El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló los resultados obtenidos durante este año por la seccional Cesar con relación al avance del esclarecimiento de feminicidios y casos de violencia intrafamiliar en ese departamento donde los indicadores alcanzan el 100% y el 43% respectivamente. Es clave resaltar el compromiso y el gran trabajo que se ha realizado en la protección y defensa de los derechos de las mujeres en el departamento. Aquí en el Cesar se ha logrado el 100% de esclarecimiento de feminicidios en lo corrido de 2021, indicó el jefe del ente acusador. Asimismo, las acciones judiciales de la Fiscalía han permitido aumentar 36 puntos porcentuales el esclarecimiento de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las mujeres al interior de sus hogares, pasando del 7% al 43% en el avance de los procesos por el delito de violencia intrafamiliar. Aquí estamos en Valledupar, en el departamento del Cesar, con nuestro director seccional, el doctor Andrés Palencia, y queremos decir que este departamento ha logrado un avance significativo en esclarecimiento de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, en donde pasamos del 7% al 43% de esclarecimiento. Y esto se ha logrado gracias a la innovación en las estrategias investigativas y el trabajo articulado con la sociedad civil, especialmente con el sector académico, donde cientos de estudiantes en el país están también trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, es clave resaltar el compromiso y el gran trabajo que se ha realizado por la protección y defensa de los derechos de las mujeres en el departamento. Aquí, en el Cesar, se ha logrado el 100% de esclarecimiento de feminicidios en lo corrido de este año. Nosotros, en este departamento y en todo el territorio nacional, hablamos con resultados. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.